Jorge, te comento que a partir de esta noche vamos a comenzar a sentir los impactos de tormenta tropical en Baja California. A partir de mañana las fuertes precipitaciones llegarán a Sinaloa. Actualmente es un poderoso huracán de categoría 3. Norma cuenta con vientos máximos sostenidos de 120 millas por hora. Se encuentra unas 195 millas al sur de Cabo San Lucas. En la trayectoria pronosticada se espera que continúe su avance hacia el norte. Como un huracán de categoría 2 hará un impacto mañana por la tarde al sur de Baja California. Luego hará un giro hacia el noreste impactando la costa oeste de México como tormenta tropical el domingo. Hay alertas tropicales. Bajo aviso de huracán se encuentra Cabo San Lucas. Bajo vigilancia de tormenta tropical se encuentran las Islas Marías y partes del estado de Sinaloa. Bajo aviso de tormenta tropical se encuentra Todos Santos y La Paz. Las fuertes precipitaciones van a ser la amenaza principal porque va a ser un ciclón que se va a ir desplazando lentamente, trayendo mucha lluvia hacia Cabo San Lucas. Estamos hablando de acumulados de lluvia entre 12 hasta 16 pulgadas. Y desde Culiacán hacia Mazatlán desde 5 hasta 12 pulgadas de lluvia. Ilia. En los Cabos México los huéspedes de los hoteles turísticos se apresuraban a prepararse ante el avance del huracán Norma hacia el extremo sur de la península de Baja California. El huracán categoría 3 traía vientos sostenidos de hasta 120 millas por hora. Jessica Cermeño tiene lo último sobre este ciclón que se espera a toque tierra en la madrugada de este sábado. Jessica. Gracias, Ilia. Pues efectivamente la preocupación aquí en Los Cabos es por los turistas, porque la coordinadora de protección civil a nivel nacional me confirmó que está en 60% los hoteles en capacidad. Por supuesto que ya han cancelado al menos 7 aerolíneas los vuelos hasta acá. Mañana el aeropuerto estará cerrado, lo que afectará entre unas 12 mil, 13 mil personas. Por supuesto están cerrados todos los puertos a la baja navegación y también las playas están con una bandera negra, que quiere decir que no se puede llegar a ellas, no puedes tocar el agua. Hemos visto un oleaje tremendo aquí en San José del Cabo y también ya ha habido algunos problemas. Por supuesto el ejército mexicano que está pendiente con los planes de N3 de todo lo que ocurra, ya tuvo que rescatar un auto del mar que se quedó prácticamente en el agua. Por supuesto también hay que recalcar que están suspendidas también actividades comerciales, recreativas y turísticas, porque aquí están prácticamente en alerta. Regreso contigo, Jorge. Gracias. 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 Gracias.